Hola yo soy Nightmare y bueno bienvenidos a este video Esto es mas que nada para decirles que si quieren ver mas tutoriales sobre World of Warcraft y Diablo 3 Solamente tienen que suscribirse a mi nuevo canal que se llama TheLastPlayerOP Solamente tienen que dar click en el link que voy a dejar a continuacion Y bueno simplemente metanse al canal y van a poder ver mis nuevos videos Bueno a proposito ya salio este Diablo 3 este dia Entonces ya empece a subir uno de los videos, uno de los tantos videos que voy a sacar Entonces bueno espero su suscripcion Y manténganse conectados porque estare subiendo videos tanto a este canal de Pain Omega Company Bueno en este canal solamente ya empezare a subir videos un poco mas de temas generales Y en el canal de TheLastPlayerOP seran videos exclusivamente sobre videojuegos Asi es que si quieren recibir tutoriales de videojuegos Les recomiendo que se suscriban a mi nuevo canal de TheLastPlayerOP Gracias KING KING Gracias por ver el video.